El centro poblado de Mirave, en el distrito de Ilavaya, región Tacna, prácticamente desapareció al ser cubierto por un huaico, dejando a la interperie a 420 familias que requieren ayuda inmediata, como carpas, bienes de abrigo, agua, alimento y enseres. Así lo remarcó la prefecta regional de Tacna, Angela Cueto Mamani, quien señaló que este pueblo donde habitaban aproximadamente 2.000 habitantes no se va a recuperar. La maquinaria de Tacna y con ayuda de algunas que han quedado de la provincia de Jorge Basadre también. El tema aquí es también el combustible, que es escaso, que si no hay, porque las vías también están recién siendo limpiadas. Entonces, las maquinarias recién poco a poco están ingresando para que hagan lo que se pueda hacer. Mirave no se va a recuperar. Mirave va a quedar enterrado y la población se va a tener que reubicar en otro lugar. Entonces, la limpieza de las maquinarias es básicamente para las carreteras y para los pueblos que han sido afectados en parte y que todavía de repente se pueden recuperar. Pero Mirave, Mirave no. Mirave va a quedar así. Además, precisó que los afectados han sido evacuados a la zona de Alto Mirave, donde en el 2015 se construyeron hasta 32 módulos de vivienda para que la gente pueda retirarse de donde estaba sentada, ya que por ese lugar siempre pasaba el río. Posteriormente, Cueto subrayó que el presidente de la República, Martín Vizcarra, junto a varios ministros, recorrió las zonas afectadas en Tacna y reconoció que Mirave era uno de los puntos más críticos, porque no hay nada que rescatar, solo evacuar a los afectados, como lo dispuso el jefe de Estado. No, el presidente estuvo aquí, estuvimos con él, él ha prometido la ayuda total, él se ha comprometido en la reubicación que le mencioné, esperemos que sea así. Él ya prometió y cumplió con los helicópteros, los puentes aéreas que nos están ayudando un montón. Tenemos dos helicópteros que están haciendo ida y vuelta el transporte de toda la ayuda que está llegando a esta zona. Ha enviado en la misma noche, anoche mismo ha llegado más ayuda en avión, sobre colchones, carpas y material de salud que se va a necesitar. Puede señalar que los huaicos y deslizamientos que se han presentado en cuatro provincias de Tacna han dejado un centro poblado inhabitante y por lo menos 25 distritos afectados, cuatro puentes destruidos y más de cinco con alto riesgo de colapsar, varias vías bloqueadas y un estimado de 12.000 afectados.